La lectura del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida El padre ama al hijo y todo lo ha puesto en su mano El que cree en el hijo posee la vida eterna El que no cree al hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura a continuación de lo que hemos ido viendo Y que ya plenunciamos ayer Han cogido a los apóstoles Un ángel los ha sacado de la cárcel Han quedado todos sorprendidos El pueblo escucha la predicación de Pedro y los apóstoles Enseñan en el templo Y llegan la guardia del Sanedrín Que está toda impresionada por el hecho de que han desaparecido de la cárcel Sin que nadie entienda el porqué y el cómo Y que les han dicho que están predicando Los cogen y los envían al Sanedrín Y empiezan los reproches El típico reproche del prepotente que manda Nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en este nombre En cambio vosotros llenáis Jerusalén con vuestra enseñanza Y queréis hacernos responsables de la sangre de este hombre Y los apóstoles con Bueno Se puede interpretar con toda la cara dura O con toda la fuerza del Espíritu Santo Responden Hay que obedecer a Dios Antes que a los hombres Con eso en el fondo está sacando toda autoridad al Sanedrín Y de hecho el Sanedrín es Antiguo Testamento Ellos son los nuevos jueces Ellos son el Sanedrín auténtico del Nuevo Testamento Los apóstoles El viejo ha pasado Con la muerte y resurrección de Cristo Ya no queda nada del Antiguo Testamento Aunque las instituciones quedasen todavía por unos años Pero ya estaban muertas a los ojos de Dios Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres Esa frase Que nos hace Bueno, es estas frases que Crean odio general Contra el cristianismo Porque se está diciendo que el Estado Ni las instituciones Ni nada que sea humano Está por encima de Dios Y eso quiere decir que los cristianos Estamos por encima de todas las instituciones No que no Que estemos contra el Estado Porque es Estado No Estamos contra todo aquello que se oponga a la ley de Dios Y consideramos como falsa cualquier ley Que esté contra el orden divino O contra el orden humano Querido por Dios Y eso nos lleva A dos cosas Una A poder ser libremente críticos Con todas las leyes Que se oponen a la ley natural Con todas Y a la vez De ser críticos con ellos Poder estar Estamos por encima de todo Ellos sabiendo Que hay una ley Que es la ley de Dios Que está por encima de todos ¿A qué lleva esto? Al odio de los que mandan Por eso Cristo Y la iglesia Y los cristianos Han de ser rechazados frontalmente Porque es el único La única institución Las únicas personas Que se creen por encima del Estado Y no es verdad que estemos por encima del Estado Pero sí Por encima de todos los abusos De los que gobiernan Y eso Claro No gusta nunca a los gobernantes Lo veíamos hoy precisamente Con el santo Que estamos viendo San Estanislao Como por criticar duramente al rey Y el rey era el legítimo rey Pero Cuando los reyes se pasan Y abusan de su poder Pues son tan pecadores Como cualquier otro Y el obispo de Cracovia Antecesor de Juan Pablo II Y tantos otros santos Que ha habido en Cracovia Pues Se enfrenta al rey Se enfrenta Diciéndole claramente Que hacen mal Ante el pueblo Que es un pecador más Que no es Lo que Dios quiere Lo que está haciendo Eso a los poderosos No les gusta Jamás Poderosos de pequeño O mediano O alto rango Que les digan Que lo hacen mal Que van contra la voluntad de Dios Que traicionan Que traicionan al pueblo Los gobernantes Los gobernantes creen Que porque mandan Pueden hacer lo que quieran Y meternos cualquier ley Cualquier ideología Lo hacen Y el pueblo está cayendo ¿Y por qué? Lo han conseguido Porque primero han matado La fe Del pueblo Y con un pueblo Sin fe Sin verdad Y sin Dios Se puede hacer Lo que se quiera Con él Y eso es el problema Que muchos cristianos No han entendido Ah, no importa Que la gente crea O no crea Mientras sea buena persona No es eso Y eso nos lo muestra Otra vez hoy El Evangelio El que Dios envía Dice Jesús Que es el mismo Habla las palabras De Dios El que cree en el Hijo Posee la vida eterna No el que es buena persona El que no roba ni mata Yo como tantas veces digo Cuando la gente dice Yo no robo ni mato Pienso Robas y matas No se hará el 100% De los casos Pero en tantos casos Yo no Yo soy buena persona No robo ni mato Pero he hecho abortar Y aborto Y he pagado los abortos Y en la empresa Con que no me pagan Lo que es justo Pues No he robado He hecho justicia Cogiendo todo lo que yo necesitaba ¿Por qué? Porque me pagan mal Resulta que el 90% De los que dicen Que no roban ni matan Roban y matan Y todos los demás mandamientos Se los saltan a la torre El cristiano sabe que No es tan fácil ser cristiano Porque ser cristiano Es ser de Cristo Hoy lo dice Claramente el Evangelio El Hijo de Dios Al Hijo se le ha dado todo Y cuando dice todo También A cada uno de nosotros Somos del Hijo Y lo somos Desde que nos llama Al bautismo Y en el bautismo Consagrados a él Hechos hijos En el Hijo Para que vivamos Desde la fe El bien Y podamos llegar Primero nosotros A la salvación Fieles a Cristo Y todos los que nos sigan Y sigan a Cristo Puedan también entrar Con la salvación Eterna Que Dios tiene preparado Para aquellos Que le aman